Música Atrás Sigue, sigue Atrás Sigue ¡Vamos! Perdón, Mario Perdón Fíjate 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 Mario Fíjate Fíjate Sí ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Ah! ¡Dale, dale! ¡Rama, camina! ¡Vamos, vamos ahora! ¡Atrás, Rami! ¡Sale, sale, sale! ¡Voy! ¡Nadie, se queda! ¡A media Rami! ¡Rami, Rami! ¡Sigue, sigue! ¡Está viniendo! ¡Está en atrás! ¡Vamos, viene ahora! ¡Rami, no! ¡Bien! 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 ¡Está bien! ¡Síguete ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Todo se mueve! ¡Venga, otra! ¡En atrás, Rami! ¡Voy! ¡Nada arriba! ¡Aviento los dos! ¡Atrás! ¡No, no, no! ¡No te caes! 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 ¡Está aquí, eh! ¡Está aquí, eh! ¡Alguien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien,aced tan alto! ¡Bien! — Bien, buen, won, ¿eh? —Venga, ven, que estamos alegradas, ¿eh? —¡Bien! ¡Bien! —¡Bien! ¡Sigue! ¡No! ¡Sigue! ¡No! ¡No! ¡Vamos, Luque! ¡Vamos, Luque! ¡Atrás! ¡Sabe mucho esto! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Ráme atrás! ¡Ráme a media! ¡Viene más! ¡Sigue atrás! ¡Sigue atrás! ¡Ráme 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 atrás! ¡Abiertos dos! ¡Qué barbaridad! ¡Sigue! ¡Ahora, eh! ¡Ahora, eh! ¡Vamos este, eh, macho! ¡Vamos este, eh! ¡Vamos, Luque! ¡Vamos, Luque! ¡Vamos, macho, eh! ¡Vamos, macho, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tuya! ¡Hijo de Ramá! ¡Hijo de Ramá! ¡Está, está, está! ¡Atrás, atrás! ¡Igual! ¡Rami! ¡Rami, me hago! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Los dos, los dos! ¡Sigue! 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 ¡Ah! ¡Sigue! ¡Está viniendo! ¡Puede el décimo! ¡Está! ¡Los dos, sigue! ¡Osetos, media! ¡Atrás, ahí! ¡Viene ahora! ¡Sigue! ¡Los dos, los dos! ¡Ah! ¡No! ¡Qué salen mucho río el doctor! ¡No! ¡La suspensión! ¡Vacete! ¡Esta atrás! ¡Eh! ¡Va, Rama! ¡Está bien el que te da! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¿Sí, cosete o no? ¡No! ¡Ah! ¡Vuelvo! ¡Volvete! ¡Vuelvo! ¡Vale, volvete! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! ¡Atrás, Rami! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! Sigue, sigue, sigue Sigue Atrás, atrás, atrás Sigue Cuatro más ¡Vamos! 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 ¡Vamos, arriba! ¡Sí! ¡Oh, qué buena! ¡Eh! ¡Mirá! ¡Qué bien, Luquinha! ¡Viento, animal! Sigue Vamos, Luque, ahora, eh Vamos, Luque, ahora Primer punto quiero Primer punto quiero Vamos, Luque Vamos, Luque Vale Para acá Para acá No, que esto O Garfa Espíritu Para acá Para acá Para acá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! ¡Tú, oye! ¡Si te gustaba, eh! Igual, te vas a hacer mucho la vida. ¡Perdón! ¿Vale, Luque? Sí, sí, sí. Te mando el brazo. ¡Perdón! Buena bandera. ¡Viva! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Rami ha pegado. Espera, espera, espera. Dale, dale. Cuidado. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos, Luquinha! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Sigue! ¡Atrás! ¡Sigue! ¡Arriba! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Me tapó él, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, Luquinha! ¡Vamos, Luquinha! ¡Vamos, Luquinha! ¡Vamos, Luquinha! ¡Vamos, Luquinha! ¡No me marietes, eh! ¡Vamos, Luquinha! ¡Una, eh! ¡Dale! ¡No me marietes, eh! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Mira! ¡No te mal! ¡Y tuya! ¡Tas dos siete arriba! ¡No te mal! ¡Atrás, Rami! ¡Pega dos! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video